Yo siempre que llegaba a trabajar decía yo, ay como ir a ser el primer cliente Me acuerdo que me subí con ese cliente, tesoritos Y pues una, como siempre empieza por lo normal, verdad Para que se les levante la situación a los chicos, a los clientes Pues empieza con el guauis, verdad Entonces haz de cuenta que yo, pues ya iba yo indispuesta y todo Me fui sobre ahí, verdad Sobre el macanón viejo Y haz de cuenta que el pelado me dijo, no, no mija Así, dijo, nomás dame el, traes preservativos Y yo, pues sí, obvio, siempre traigo Como vengo yo a la siempre fiesta, pues siempre traigo el gorrito, verdad Ya haz de cuenta que ya se lo di Y todo bien padre, y todo bien nice Y que pues ya, según el pelado ya se lo puso y todo Y pues yo bien coqueta, bien confiada, bien bonita, bien chiquilla y tonta Pues ya que me puse en modo cañón, tesoritos Así bien padre, apuntando para Carolina del Norte Y haz de cuenta que no, obre tesoritos Que pues uno, cuando trabaja en eso Pues para que no te lastimen Para que los pelados no de repente te dejen Te la dejen Cayetano, así como si nada Pues uno siempre les agarra el chilorio a los pelados, verdad Y se lo va acomodando Y ya los pelados lo van así, pues así, verdad Introduciendo ¿Cómo le hago para que no se diga tan feo? Ay no, como quiera se va a oír feo, verdad que sí Aunque le acomode Ay disculpe, ay disculpe, tesoros Ay perdón, tesoros Entonces haz de cuenta que Pues al momento que ya estaba yo así, verdad El pelado empezaba a poner su cosa ahí en mi En mi aparato reproductor de De churra Ay no tesoros, que fea me estoy oyendo Ay disculpen Entonces Este tesorito Pero siempre limpio, eh Siempre limpio Entonces haz de cuenta que este Pues ya Pues yo lo agarré Lo agarré para pues yo ponérmelo a la costumbre Entonces haz de cuenta que cuando yo lo agarré Noté que pues que Que estaba para un lado O sea que Que estaba mal acomodado Y haz de cuenta que Pues yo lo quería acomodar Para así, para enfrente Y no se podía Y no se podía Hasta que ya me desesperé Y pues yo le di el jalón Y el pelado tiró un grito El pelado tiró un grito Dijo Ay me lastima Obviamente que así no, verdad Con voz de morra, no Ay yo, según la voz de morra Entonces haz de cuenta que Ay me lastima Dijo el pelado Dije Ay por qué Tienes alguna infección O qué Dijo No Espérame, espérame Dije Espérame tú Dije yo tengo que acomodar A mi modo Ya de cuenta Y yo lo quería acomodar Y el pelado gritaba Y yo lo estiraba Y el pelado se movía Y yo lo quería cambiar De posición De lugar De forma Y el pelado se hacía Para allá y para acá Dije pues Que tanto pedo trae Pues haz de cuenta Que ya no Voy Me voy Le dije a ver niño Qué pasa Qué está ocurriendo aquí Tire el brinco Que ahí sentada Para enfrente de él Y haz de cuenta Que ya lo Le voy viendo Pues tenía su cosa Así Iba así derecho Y luego de repente Daba la vuelta así Para acá Así Como carretera Que marca Google Maps Y lo hace cuenta Que este Le dije Ay no Le dije De las que me gustan Dijo el pelado ¿A poco sí? Le dije Sí Le dije Entonces por eso No querías que te abrieran Y te agarraran Dijo No es que me da vergüenza Dijo Porque tengo chueco Mi verdad Y así bien padre Y lo dije Ay mi hijo Le dije Estas se disfrutan más Le dije Ay bueno Al menos A mí A mí me gusta Y haz de cuenta Que el pelado No pues ya Entonces haz de cuenta Que ya lo agarré Y lo acomodé Dijo el pelado Ay es que siempre Me reniegan Y me dicen Que le lastima Y que así Que les duele Y que Ay le dije Ay a mí no Tú préstamelo Todo Échamelo Todo Ya haz de cuenta Que ya me acomodé Y dije Ahora sí me voy a acomodar Tesoritos Como una experta En pitos chuecos Que me acomodo Tesoritos Y ya lo acomodé yo Y ya Pues no ya Entro muy así Pero iba así derecho Y luego cuando De repente Adentro de mí Sentí la vuelta El cuerpo se me hizo Para un lado Entraba Salía Entraba y salía Cuando entraba Todo así Mi cuerpo se iba Para un lado Y no salía Y se venía así Así estaba Tesoritos Ay no hombre Sentí una sensación En la panza Bien extraña Porque pues hasta eso Estaba chueca Y larga Tesoros Ay no Pero pues yo bien contenta Dije Ay mijo ¿Qué te pasó? Le dije Seguro el doctor Cuando naciste Dije Se equivocó Y pensó Que era un bracito Y te jaló De ahí ¿Verdad que sí? Y nada más el pelado Se reía Pero haz de cuenta Que estaba así Bien chueca Y el pelado Bien preocupado Y pues no O sea fue una experiencia Padre Porque pues de todos Los tamaños Colores Sabores Y así O sea Raros Especímenes Me tocaban Con los clientes Pero estuvo Muy padre Esa experiencia Y pues Ay no Un saludo Un saludo Para todos Los que tienen El pita Choco Bye Bye